Digamos que esta es una célula, entonces sabemos que dentro de esta célula están ocurriendo todo tipo de actividades. Estudiaremos eso con más profundidad a medida que avancemos en nuestro estudio de biología, pero es importante darse cuenta de que esta célula no funciona de forma aislada. Para vivir esta célula necesita recursos del mundo exterior, de modo que los recursos deben atravesar esa membrana exterior de la célula para que puedan usarse dentro de la maquinaria celular, y a medida que la célula hace lo que tiene que hacer también se generan productos de desecho que deben ser liberados de alguna manera a través de esa membrana, así que también tenemos desechos. Y también se tiene energía que es transferida ya sea del interior de la célula hacia el exterior o del exterior hacia el interior. Muchas veces imaginamos que toda la actividad que sucede dentro de la célula genera energía térmica que tiene que ser disipada de alguna manera, y generalmente ese es el caso, aunque no siempre. Entonces tienes energía térmica que tiene que ser disipada. Ahora probablemente veas algo interesante o tal vez no te has dado cuenta todavía, y es que toda esta actividad se lleva a cabo en el volumen de la célula, pero entonces todo este intercambio, todos los recursos que entran y los desechos que salen, la energía térmica que va en las dos direcciones, tiene que ser difundida de alguna manera a través de la superficie, a través de esta superficie de dos dimensiones. De modo que esto nos plantea una pregunta interesante. A medida que aumenta el volumen, ¿qué ocurre con la razón entre la superficie y el volumen? Porque podrías imaginar que tal vez en algún momento el volumen podría ser tan grande que no exista suficiente área en la superficie como para que se realicen adecuadamente estas tres cosas. Entonces pensemos en esta razón. Pensemos en la razón entre el área de superficie y el volumen. Me voy a poner un poco matemática. No es necesario que conozcas las matemáticas para el contexto de un curso de biología, pero necesitas saber cuál es la conclusión que obtenemos de las matemáticas. Vamos a ver, si esta es una esfera de radio r, el área de esta superficie va a ser igual a 4π por r², y el volumen de esta esfera va a ser igual a 4 tercios de pi por r³. Esta pi se cancela con esta pi. Si dividimos el numerador y el denominador entre r², obtenemos 1 aquí y obtenemos r justo aquí. Si dividimos estos dos entre 4, aquí obtienes 1 y este va a ser 1 tercio. Entonces nos queda 1 sobre 1 tercio de r, o podríamos reescribir esto como 3 sobre r. Y entonces vemos que al menos para una célula esférica como esta, a medida que aumenta r, a medida que nuestra célula se hace cada vez más grande, la razón entre el área de la superficie y el volumen disminuye. Déjenme escribirlo, a medida que r aumenta, la razón entre el área de superficie y el volumen disminuye, a mayor denominador menor será el valor. Y entonces lo que esto nos dice es que a medida que aumenta el volumen de nuestra célula, a medida que nuestra célula se hace más y más grande, tenemos menos área de superficie por unidad de volumen, por lo que esto hará que el intercambio de los recursos, del desperdicio y de la energía sea cada vez más difícil. Y obtendríamos un resultado similar si en lugar de hacer una célula esférica, digamos que ahora tenemos una célula cúbica. Déjenme hacerla así, una célula cúbica. Puedes ver esto en algunas plantas, algo que parece cubo o prisma rectangular, digamos que es x x x x. Podríamos hacer el mismo ejercicio, ¿a qué va a ser igual la razón entre el área de superficie y el volumen? Bueno, ahora en nuestra área de superficie tenemos 6 caras y cada una tiene un área de x², por lo que nuestra área de superficie va a ser igual a 6x², y luego el volumen va a ser igual a x x x x sobre x a la tercera potencia. Dividimos el numerador y el denominador entre x² y vamos a obtener 6 sobre x. Así que una vez más puedes ver que en tanto x se incrementa, nuestra razón entre el área de superficie y el volumen disminuye. A medida que nuestro denominador aumenta, toda esta expresión va a disminuir. Entonces, conociendo este fenómeno, es difícil que existan células más grandes, porque para toda actividad que sucede en el volumen de la célula no hay suficiente área de superficie para hacer todo este intercambio. Ahora, hay cosas que vemos en los sistemas biológicos que ayudan a las células a llegar más allá de lo que vemos aquí. Si imaginas la sección transversal bidimensional de esta célula, una forma de aumentar el área de superficie respecto al volumen es que la membrana se vea más como ésta. Cuantos más pliegues tenga, mayor será la razón entre el área de superficie y el volumen, y sin duda vemos esto muchas veces en biología. Entonces, cada vez que tengas una razón alta entre el área de superficie y el volumen, se encontrarán cosas como estos pliegues en las membranas de las células. Hasta el próximo video.